Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos GUAYMAS, son, la deuda que la empresa encargada de recolectar la basura reclama al municipio de Guaymas ya rebasa los 20 millones 150 mil pesos y aunque el diálogo está abierto, no hay acuerdo entre las partes. La deuda que tiene el ayuntamiento de Guaymas con la empresa promotora ambiental se aumenta con el paso de los días, así lo aseguró Juan Torres Gómez. El gerente regional de la compañía encargada de recolectar la basura en Guaymas dijo que no ha habido un acercamiento con la comuna y que el desinterés de la parte deudora es notorio, por lo que el proceso legal sigue su curso. La recolección continúa, nunca hemos dicho que la mesa de negociaciones está cerrada, la mesa de negociación continúa abierta, nosotros estamos demandando que se nos pague un adeudo, ellos tienen sus acciones también. Como lo dije anteriormente, el juzgado o la instancia correspondiente va a definir quién tiene la razón, indicó. A la fecha el ayuntamiento le adeuda a PASA 20 millones 150 mil 483,33 pesos, aseguró, pero aún con la falta de pago, de negociación y de interés PASA sigue recolectando la basura con afectación. Con el relleno sanitario sigue recibiendo la basura que recolecta el ayuntamiento, bajo las condiciones y precios regulados por PASA. EXPMMDA AWJUN 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.